Jota, que te conocemos todos, que vais a estar llorando toda la semana y si le doy un penalti al domingo a favor al Barça diréis Claro, es que como no se me ha pita ninguno y habéis conseguido el objetivo, tranquilos, queréis un penalti a favor, que os lo den Y ya remeteréis otro más goles, que os den un penalti al domingo al Barça, lo firmo aquí, un penalti a favor del Barça al domingo ¿Te lo das? Sí, se lo doy hombre, que necesitan ayuda, necesitéis ayuda, que lo hemos visto en la segunda parte Líderes, 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 si no jugáis a nada, líderes Que no habéis face to face con el Inter, con el Bayern Nadie juega, a ver, estoy segundo, ¿a qué jugáis vosotros? Jota, yo te da un penalti Que os lo regalen No, yo no quiero ningún penalti Que sí, que sí Que el Sodamos, un penalti a favor del Barça, hombre Quiero que nos piten los penaltis que son Nos da igual, yo van a ganar igual Que no puede ser que el Barça